Está enseñando en este momento a través de la cámara, son imágenes impresionantes. Está sucediendo en este preciso instante en el centro de Lima. Luis, adelante. Así es compañeras, muy buenos días. Avenida Iquitos con Avenida Grau, del lado de Cercado de Lima. De lo que veo en imágenes es sorprendente. No hablamos de decenas, ojo, hablamos ya de cientos de comerciantes ambulantes. Un detalle importante, divididos en dos grupos. Los que están muy cerca al hospital Grau, a una cuadra, y el resto se ha ido, el resto de comerciantes han ido a la zona donde hicimos el reportaje, donde hicimos el vivo la semana pasada, muy cerca al hospital Almenara. Son dos facciones que han estado en toda esta avenida Iquitos desde muy temprano. Son cientos de comerciantes, sin embargo la policía les ha separado y se han ido en estos dos grupos que he mencionado. Son comerciantes que están a pie, caminando, y en cada cuadra se posicionan y empiezan a vender. Solo en estos momentos la policía, con tres, cuatro patrillas, les está, por favor, avisando que se retiren. No hay decomiso de mercadería, no hay alguna retención de algún comerciante, no. Solo les avisan que, por favor, se retiren. Y esto es lo que están haciendo los comerciantes, ¿no? Caminando y parando en cada lugar, ¿no? El que pueden parar para así empezar a comercializar, a vender. Es impresionante la gente, impresionante. Pero sí, otro detalle que nos hemos dado cuenta es que hay personas que están como comandando, todo comandando este grupo, ¿no? Ordenando dónde quedarse, cuándo avanzar, cuándo sacar las cosas para vender. Incluso se están comunicando con celular, con WhatsApp. Hay personas que están comandando. Y vamos a ver, cuando levanta la mano uno, el otro levanta la mano, otra persona levanta la mano. Y así son señales para, por ejemplo, quedarse y empezar a vender rápidamente. Es decir, estamos en vivo. Es impresionante, ha aumentado. Aumentó en un 100%, se podría decir, con las imágenes, con los ambulantes que vivimos la semana pasada. Y hay más productos todavía. La gente trae más sacos, incluso en hombros. Por ejemplo, acá vemos en hombros, vemos en las espaldas, madres con dos, con tres, con cuatro sacos, medias, polos, chompas, poleras, capuchas, bufandas, chalinas, buzos. Tenemos muchos productos y mucha gente, madres, también hemos hombres, muchas personas. Un detalle importante. Ojo, no todos son ambulantes. Son también comerciantes que tienen sus galerías aquí, muy cerca a esta avenida Grau, que es una zona muy comercial. Y debido a que, lamentablemente, pues no tienen recursos como para sobrevivir esta cuarentena, se han visto la obligación de convertirse en ambulantes. Es por eso el desliz que hay que hacer en estos momentos, ¿no? Tengo una información que he conversado, que yo no soy ambulante, amigo. Me dicen, no tienen por qué votarme. Me dicen, yo tengo mi galería, pero yo no tengo dinero. Y me olvidé, en esta obligación de tener dinero, está en la obligación, perdón, de convertirme en ambulante. En estos momentos ya vemos que ya están vendiendo sus productos. Llega a la derecha, si hacemos un paneo a la derecha, vemos que la policía está poco a poco, ¿no? Con unas patrullas, ordenándoles, avisándoles que por favor continúen su camino. Se han quedado quietos, se han quedado quietos aquí, a esperar que se regrupen y ver dónde van a poder ir para comenzar, ¿no? O para continuar la venta de los productos que vemos en pantalla. Ya se están posicionando aquí. Continuamos en la avenida Grau, estamos a dos cuadras del hospital de Grau. Y hace pocos minutos vimos que ahí se habían acomodado para vender. Tuvieron que los médicos, enfermeras, el propio personal de salud del hospital Grau, con sus celulares, a decirles que por favor se retiren al frente, que no pueden estar ahí. Y ahí se convirtió en un desorden total. Y ese es un hospital COVID. Y la misma escena que vimos la semana pasada en el hospital Almenara, ¿no? Parece que por ese lado no entienden muchas personas, comerciantes se retiraron y tuvieron miedo de estar ahí en esa zona vendiendo. O en estos momentos ya dos cuadras en esta avenida Grau ya se ha tomado por estos ambulantes que continúan la venta. Son cientos de ambulantes en dos grupos. En dos grupos y vamos a ver qué dice la senita madre. Muy buenos días. No hay canasta, no hay bono, no hay nada. ¿De qué va a vivir el pueblo? Aquí está la juventud, está la madre soltera, el anciano. Abandonados estamos. El gobierno no se acuerda de nosotros. No está preocupado del coronavirus, coronavirus. El coronavirus viene acompañado. Madre, ¿usted de dónde viene, madrecita? En Villa María del Triunfo. Allá no llega ninguna clase de ayuda. ¿Qué vende, madre? Bolsa, aquí no ve que vende bolsa. Yo gano 10 soles diarios para comer, para mi medicina, para mi calcio, para eso vende yo. Madrecita, ¿desde qué hora está acá la avenida Grau? Pues desde las 5 de la mañana nos está que no vota. No nos deja trabajar. Estamos trabajando porque necesitamos. Porque no tenemos bono, canasta. Ni una clase del gobierno puede verificar mi nombre todo en la lista. No ha dado nada de ayuda. Y aquí está la gente más necesitada. El pueblo se muere de hambre y de frío. Ahorita el coronavirus ha venido en mes de febrero. Pero ahorita más invierno. La gente está buscando ropa de lana para que se abriguen. No es justo que nos hagan esto. Nos persiguen peor que han echado a los policías. No es justo que nos queremos trabajar. No queremos limón, no ganan. Listo. Listo, Madre. Muchas gracias. Estas son decoraciones de algunos comerciantes, ¿no? Su molestia porque ya lamentablemente el dinero no les alcanza esta cuarentena que se ha extendido. Que se ha extendido hasta el 30 de julio. Y como la misma señorita lo dijo, venta de chompas, poleras, casacas, pullovers, pantalones, buzos. Sí, Luis. Por un lado, como ya lo hemos dicho en días anteriores, se entiende la necesidad de estas personas. Pero por otro lado, me parece que no están teniendo la conciencia y la responsabilidad suficiente. Cualquiera de estas personas, en menos de un par de semanas, podría estar siendo candidato para un ventilador. Lamentablemente, las cifras, y ya lo han dicho los especialistas, las cifras de contagios y fallecidos van a aumentar dramáticamente en los próximos días. Inclusive se calcula que por día mueran aproximadamente 200 personas. Esa es la realidad a la que por algún motivo ellos se sienten ajenos. No solamente estamos viendo personas jóvenes, estamos viendo adultos mayores que están ahí, aglomerados. Ni siquiera toman la distancia física, la seguridad del caso. No se colocan bien la mascarilla. No le tienen miedo al coronavirus. No entienden que ellos podrían terminar en el hospital que está tan cerca donde ellos están vendiendo. No entienden que tarde o temprano podría faltarles la respiración y Dios no quiera, podrían también morir. Y esto no va a pasar en una o dos semanas, esto va a pasar en un mes, porque ya aprendimos a ver cómo evoluciona el virus. Entonces, por un lado está la necesidad, sí, pero por otro lado está la gran responsabilidad de estas personas, de cuidarse a ellos y cuidarse al resto. ¿Hacia dónde están yendo? Porque la policía está detrás, detrás, pero ¿hacia dónde van, Luis? Está todo este tumulto, está dando la vuelta. Como vemos, se están dirigiendo hacia la avenida Grau, con recta hacia el hospital Almenara. Estamos viendo, esta es la zona donde ellos pululan, donde ellos dejan su mercadería para empezar su venta informal. Y sí, las cifras son de terror, hasta el momento van 4.506 muertos debido al COVID-19. Y este comercio informal es cierto, lo necesita, mucha gente necesita trabajar, ya no soporta los días de cuarentena. Pero la forma como lo hacen, sin respetar ni siquiera el metro de distancia, va a traer consecuencias mortales. Entonces, continuamos aquí en la avenida Grau, ya no estamos para el lado de Cercado de Lima, ahora estamos al frente, ya hemos cruzado la vía expresa Grau, estamos en la zona de La Victoria y es cuestión quizás de minutos que los fiscalizadores de este distrito ya aparezcan en camionetas, a pie, con los camiones para comenzar este operativo. Ojo, el operativo que presentamos el viernes fue de instar, de avisar que por favor se retiren, ¿no? ¿Funcionó o no? Ese es el resultado que deben tener ellos, parece que no funcionó. Sin embargo, hoy, imagino que con toda esta cantidad de gente, ya es cuestión de minutos, como les comentaba, que los fiscalizadores, cuidado al carro, vuelvan a aparecer en esta zona. Ahora, son nómades, están caminando y lo que les mostraba Pamela Mabel es el primer grupo, ojo, es el grupo que estuvo vendiendo hace media hora, una hora, afuera del hospital Grau. El otro grupo está muy cerca al hospital Almenara, se van a unir y van a ver la cantidad de gente, es impresionante la cantidad de gente que se va a juntar para realizar las ventas de sus cositas que tienen, ¿no? Vemos por ejemplo acá el caballero, acá está, ¿no? Sus cosas para el invierno, vamos a tratar de conversar. Caballero, muy buenos días. No, no quieren, no, están en su derecho de no hablar. Ahora, seguimos el recorrido con todos estos ambulantes informales que vienen de distintos puntos, de distintas partes de Lima y muchos de ellos son comerciantes que tienen sus locales aquí en esta avenida y que por la necesidad han tenido que salir con sus bolsas, con sus sacos. Vamos a conversar, estamos en vivo. Amigo, ¿de dónde viene? Estamos en vivo, por favor. De mi casa ahorita, de mi casa, vengo. ¿De qué hora estás acá? Desde las 3 de la mañana. ¿Qué vendes? Guantes, medias, todo, todo lo que se haga hasta para comer, para sobrevivir la vida. ¿Y por qué de tan temprano? Bueno, nada. ¿De dónde, si no hay ni para comer ahorita? ¿Pero por qué tan temprano? ¿Por qué se agrupa tan temprano ustedes? Siempre la gente se busca su necesidad para poder comer. Uno tiene hijos, uno tiene familia, uno tiene que mantener, también tiene que pagar un cuarto. ¿Y de dónde sale? El gobierno dice, ya, la cuarentena, un mes de frente. Ellos piensan por ellos, no piensan por nosotros. ¿Qué les cuesta reivindicarnos en ningún sitio para poder trabajar? ¿Cómo consiguen la mercadería? ¿Cómo se ha comunicado con ustedes? ¿Ustedes quisieran hablar con las autoridades? ¿Quién habla por la hueva? Porque nadie te para balón, ellos ven por ellos mismos. A nosotros nos tratan como una basura. Hasta ustedes la misma en la prensa. Porque hay cuantos vienen los rateros, los serenados, y nos dicen, mira cómo nos arrastran, mira cómo nos pegan. Y cómo así nosotros nos dan duro. Claro, porque usted también tiene que ver los rateros. ¿Cómo consiguen la mercadería, amigo? A mí me traen los chinos. ¿Los chinos? Bueno, esa es la versión aquí del caballero. Cada comerciante tiene una versión distinta, ¿no? Cada comerciante tiene una versión distinta. Estamos caminando con todo este grupo. Por ejemplo, mira, roller. Miren, mira a mi derecha la cantidad de gente que falta que viene. Ojo, y se están uniendo, ¿ah? Bajan en carro y se unen. Bajan en auto y se unen. Sigue viniendo comerciantes de todos lados. Y miren la cantidad, es impresionante. Estamos hablando por lo menos tres, cuatro cuadras. Estamos ponchando y es una procesión, si se podría decir, ¿no? Todos juntos, no respetan la distancia, no se colocan en la mascarilla. El cliente viene, se acerca demasiado a la persona y comienzan a elegir los productos. Es un desorden, es un caos total. Y es el primer grupo. Vamos a continuar para que vean cómo se unen con el segundo grupo, que fue desalojado por la policía y se retiraron ellos en la parte de la Victoria. Ojo, ya estamos en la avenida Grau, cuadra 2, en el lado de la Victoria. Imagino, como les comentaba, que no debe pasar mucho tiempo hasta que los fiscalizadores de esta municipalidad aparezcan para realizar el operativo. Sin embargo, a comparación de la semana pasada, los comerciantes son innumerables. Son cientos, cientos, cientos y cientos. Seguimos la caminata aquí en vivo en la avenida Grau. Acá a mi izquierda está el hospital Grau. Y ahí, frente a emergencia, compañeras, se volvió un mercadillo. Toda esa cuadra estaba totalmente llena de ambulantes, los clientes y los mismos enfermeros, doctores, personal que trabaja dentro de este hospital, ha tenido que salir. A decirles, por favor, que se retiren, que no deben estar acá. Están arriesgando su vida. Vamos a continuar. Y miren la cantidad de sacos. Acá hay muchos comerciantes informales que venden al por mayor. Miren, la cantidad de sacos. Todos. Todos con sacos. Vamos a apuntar a las personas que están acá. Todos con sacos, miren. Muchos sacos, muchos productos. Muchas, muchas bolsas. Muchos productos de invierno. Y venimos acá a la izquierda. Vemos a la izquierda, miren. En el puente peatonal. Miren la gente. Miren la cantidad de gente. Así que, compañeras, vamos a esperar. Y vamos a continuar con estos comerciantes. Hasta unirlos con el otro grupo que está muy cerca al hospital Almenar, aquí en la avenida Grau. Muchas gracias, Luis. Gracias.